Come on, gaybro, gamer, come on ¿Qué pasa, gaybros? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy estoy en casa porque os voy a explicar un truquito que me explicaron tres suscriptores que me encontré el otro día paseando por la riera de Mataró, ¿vale? Aquí por Mataró me pararon tres suscriptores y me dijeron un truquito muy bueno de... Bueno, para aumentar el PC máximo de tus Pokémon ¿Cómo, gaybro? ¿Qué estás diciendo? Sí, ya traje un truco similar, ¿vale? Que era cómo aumentar el PC máximo de tus Pokémon Pero justo al subirlo, pues pocos días después, no sé, al cabo de 15 días o así Niantic se dio cuenta y lo quitaron de en medio, ¿vale? Ya no es efectivo aquel truco que subí en aquella vez Pero el que os digo hoy sí que es efectivo y esto mola y mucho Me encuentro en casa, estoy en mi casa porque necesito estar en casa Y me diréis, ¿por qué, gaybro? Pues muy fácil, porque el truco consiste en tener tres dispositivos, ¿vale? Necesito tres dispositivos y no tengo tres dispositivos con datos, ¿vale? Entonces, claro, necesito la Wi-Fi de mi casa para poder hacerlo Ya está, simplemente, por eso estoy en casa Gaybro, estos días estamos dando mucho caña a Pokémon GO, ya sabéis Para estar informados a la última de todos los trucos De todas las actualizaciones, de todo relacionado a un Pokémon GO, ya sabéis Suscribiros y darle a la campanita para saber cuándo subo vídeo Que estoy subiendo unas horas que no son las normales Subo cuando tengo el vídeo, básicamente Así que nada, gaybro, si os parece bien Lo que voy a hacer es, bueno, presentaros cómo hacer el truquito Y enseñaroslo con unos tres ejemplos, ¿vale? ¡Vamos a ello! Vale, gaybro, pues el truco consiste en usar tres dispositivos móviles Como podéis ver, en los tres está mi cuenta, ¿vale? Está mi cuenta nivel 33, la que todos conocéis La que uso siempre, vamos Y la cuestión va a ser, pues, ir a... En todas las cuentas a Pokémon, ¿vale? Uy, qué complicado se me hace esto, gaybro, de verdad Tres móviles y encima mirando a través de la cámara Vale, se me cierra o este también, ¿vale? Aquí, abrimos aquí Y ahí, se me va la olla ¡Aquí, Black! ¡Se me va la olla! Vale, vamos aquí Los tenía ya ordenados por... Bueno, por puntos de combate, ¿vale? Y he decidido, pues, hacerlo con este ¿Vale? El de... Bueno, el buque este que ha salido ahora con esta actualización ¿Vale? Nios, veis que Nios no está la... Está la actualización ya puesta Pero no está el buque este de que desaparezca este Yardos Y vamos a darle a este Vale, a ver... Perfecto Vale, se puede hacer como mucho en tres dispositivos Me han dicho, ¿vale? No sé Yo lo voy a probar en tres La verdad que este dispositivo de aquí No me encuentra señal GPS Entonces, no sé si funcionará con este Pero vamos Con dos, seguro que me funciona, ¿vale? Vamos a hacer lo que hay que hacer La cuestión está en que... Bueno, los tres dispositivos, como estoy en la misma zona Están los tres en la misma ubicación Entonces, lo que vamos a hacer es darle más poder a los tres Medianamente a la vez Y ver como... Pues los puntos de combate aumentan Pues más de lo que estaría permitido En este nivel de Pokémon Porque como podéis ver En este nivel de Pokémon No queda nada más que darle una vez más a ese Yardos ¿Vale? Que son... Que es con los mejores ataques Me dice que estoy andando muy rápido porque Como se mueve de uno al otro Supongo yo que se está volviendo un poco loco Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a darle más poder a este Sí Ya le he dado, ¿vale? No sé ni cuánto me da No, no me deja verlo Bueno, nada igual Más poder a este Sí Y más poder a este Sí Vale, le hemos dado más poder a los tres Y estáis viendo que le he podido dar Dos mil O sea, le he podido dar a los tres ¿Vale? Habéis visto los puntos de combate que tenía Con este hemos subido los puntos No, no, no No quiero cambiarte el nombre, tío Hemos podido cambiar los puntos de combate De este La primera Después hemos aumentado los puntos de combate Con este Y luego con este Y realmente No podíamos aumentarlos todos ¿Vale? Porque no teníamos Barrita Así que Una auténtica Maravilla Aquí, Brons Habéis visto como este Gyarados Ha pasado a ser Pues yo que sé Si tenía Dos mil Setecientos Ahora no me acuerdo Y un poco menos Le voy a dar más poder a este Si puedo Para que veáis lo que realmente Sube un Gyarados ¿Vale? Que ha subido muchísimo más de la cuenta Le voy a dar más poder una vez Para que lo veáis Veintitrés O sea, imaginaros lo que ha llegado a subir este Ha subido tres veces Lo que Tenía que haber subido solo una Por lo que le quedaba de barrita Y el nivel Vamos a hacer otra Comprobación Por ejemplo Con Vale Huevos no Aquí Con este Tiranitar ¿Vale? Que tengo Es que este lo tengo al máximo Ya lo hice O sea, no lo hice Y me equivoqué Porque lo tenía que haber hecho Pero bueno Tengo este Tiranitar ¿Vale? Que Que es una auténtica maravilla Es con los mejores ataques En defensa ¿Vale? Y vamos a proceder A hacer lo mismo Si os fijáis Ahora mismo Tiene Vamos a mirarlo bien Tres mil cuarenta puntos de combate ¿Vale? Yo creo que tengo caramelos Y puntos de combate Para Y polvos Estelares Para hacerlo en los tres Así que vamos a darle Más poder a este Si No sé cuánto me habrá dado Pero bueno Ahí me habrá dado Más poder a este Si Si amigo Si Vale Fijaros que Me da cuarenta y siete Porque está sumando Los de Los del otro lado Y más poder a este Que me va a dar Pues Más setenta y uno Fijaros que ha sumado Los tres ¿Vale? Y le hemos subido Solo podíamos subirlo Una vez más por barrita Y lo hemos subido Tres veces ¿Esto qué ha significado? Que en total Se ha quedado Con Ay perdonadme que tengo Que me trabo Tres Tres mil Ciento Once Y teníamos Este Yara dos Con Tres mil Cuarenta O sea Le hemos dado Tres veces Más poder Cuando Solo Nos hubiera dejado Darle Una vez más Poder Así que Un truquito Muy bueno Para aumentar El punto Los puntos de combate Máximos De vuestros Pokémon Una auténtica locura Quebrons Podéis hacer Pokémon Mucho más potentes De lo que le pertocarían Una maravilla Vale quebrons Os voy a traer otro ejemplo Para que lo veáis claro ¿Vale? Dos mil Eh Cuatrocientos noventa Pero a este Yo creo que le puedo dar Más poder Una vez Vale Da más veinte Para que lo veáis ¿Vale? Más veinte Y ahora ya Este Este barrita Ya casi no se le puede dar más O sea Solo se le podría dar Eh Más Una vez ¿Vale? Que es lo que decíamos Vale Voy a cerrar esta Y a volver a abrir ¿Vale? Para que tenga los quinientos diez Vale Quinientos diez Quinientos diez Y tú Te voy a cerrar Y te voy a Actualizar de alguna manera Tío Porque si no No vas a tener esos quinientos diez Y yo quiero que tengas esos quinientos diez Venga Acompañante al árbitro Claro que sí Vamos a darle Ahora sí Vamos a buscar a ese Espeón Que es lo que estamos buscando Ya tiene quinientos diez ¿Vale? Como podéis ver Pues vamos a ir otra vez a ello ¿Vale? Solo le podríamos dar Una vez más Vamos a darle Una vez más a este ¿Vale? Quinientos diez Tiene Dos mil quinientos diez ¿Vale? Ahora le vamos a dar a este Una vez se le ha dado a ese Perfecto Ahora este Más treinta y nueve Ya veis que Ha sumado los del otro Y los de este Y este me dará pues casi Más Sesenta casi ¿Veis? ¿Vale? Y ha sumado Pues ha sumado los tres ¿Vale? Pum 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 En teoría no se le podría dar más poder Pero Le hemos dado Y hemos conseguido subir Esos puntos de combate A dos mil Quinientos Sesenta y nueve ¿Qué? 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 Una maravilla de truco No me diréis que no ¡Vamos! Pues nada ¿Qué? 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 Hasta aquí el El vídeo de hoy El truquito este De hoy Que espero que os guste mucho Espero que os sirva de ayuda ¿Vale? Yo sinceramente Lo haría en todos los Pokémon Cuando veáis que solo le queda Dar más una vez No le deis más Desde vuestro móvil Esperaros a Pues yo que sé Poner la cuenta En dos móviles más De dos amigos vuestros Y hacerlo a la vez Y así el PC máximo De ese Pokémon Aumentará Dos veces más De lo que teníamos Permitido Para el nivel ese de Pokémon Así que Keybrons Es un trucazo No me diréis que no Porque podéis hacer vuestros Pokémon Mucho más fuertes Espero que se haya entendido Espero que se haya quedado claro Si no ya sabéis En los comentarios Decídmelo Y yo intento solucionar Todas las dudas ¿Vale? Nada Keybrons Un like bien gordo Si os ha gustado Comentar Eso si tenéis dudas Si os mola el truco Si no Si tenéis más trucos Para poder informar A los suscriptores Claro que sí Suscribiros Si no estáis suscritos Y sobre todo Mucha suerte En vuestras capturas Keybron Gamer Daila conmigo ¡Suscríbete al canal!